qué tal cómo estáis estoy paseando a truck mi perro que es esta especie de mezcla de mastín mastín y perro de los pirineos adoptado por supuesto la verdad es que me he pasado ayer viendo vídeos sobre cómo hacer webinars y me he dado cuenta que hay un montón de vende crecepelos en este sector y todos tienen el mismo el mismo modus operandi me explico evidentemente tienen la técnica se han comprado una cuota en webinar jam en go to meeting con una de estas herramientas de webinars que no digo que no funcionen pero que al final lo importante es el contenido os cuento yo los llamaría webinar milagrosos todo consiste en segmentar bien el público objetivo en decir a través de sobre todo facebook e instagram pero también en google display y ver pues poner un link magnet o como tú ya sabes que es un un documento interesante una masterclass que ellos dicen de ello que se vamos a ver cómo vender pan las mejores técnicas de vender pan te lo cuento en un webinar con solamente tienes que registrarte y ahí está el kit de la cuestión es un tema estadístico simplemente se registran mil y habrá algunos pánfilos aunque sean tres que serán capaces de comerse entero un vídeo que ya está pregrabado siempre en modo on automatizado en el cual este señor o señora no sé por qué todos son señores nos dicen nos cuentan su vida durante aproximadamente 20 minutos supongo que todo esto está estudiado segurísimo que está estudiado te cuentan su vida yo soy tal tuve un problema luego renacido suelen renacer de las cenizas y gracias a su técnica pues son casi millonarios la verdad es que todos venden alrededor de 10.000 euros 10.000 dólares 20.000 dólares cada día luego vives vives mejor dicho ves donde viven y dices que quizás deberían invertir esos 10.000 dólares diarios en un apartamento un poquito con más de glamour pero ahí es donde empiezas a descubrir que realmente detrás hay un vendetónico y que siempre habla un idiota que pague los mil o dos mil euros para una secuencia de vídeos que los puedes encontrar gratuitos en youtube o apuntándote en un curso real que conste que no estoy generalizando puesto que hay auténticos cracks de este tema pero lo que os estoy advirtiendo es que veáis bien la diferencia entre lo que es un crack y un puñetero vendetónico como decía una vez han contado la vida de quiénes son y a dónde van y por qué empiezan a hablar sobre su método su método evidentemente es el mejor del mundo y de posiblemente del universo y con este método es muy posible que te hagas multimillonario el tercer paso todo está súper estudiado es que simplemente ellos te dicen te dan testimonios de gente que ha pagado por el curso o gente que se ha inventado en el cual dicen que gracias a ese webinar gracias a ese tío se han hecho también multimillonarios y han empezado a vender ya dos o tres cursos de 3000 euros cada uno el cuarto paso es cuando empiezan a enumerar que a mí es el que más me gusta empiezan a enumerar de su sistema en el cual te han dado te han dado dos pistas empiezan a enumerar lo que vale y empiezan a hacer una reta y la de precios en el cual empieza bueno si te doy las plantillas de mi sistema 4.000 euros o dólares si te doy los vídeos 2000 más el valor de las cosas una consultoría mensual semanal de minutos sólo para ti mil más valorada en mil más la cuestión reduciendo el tema es que ese curso tiene un valor de 10.000 euros os lo juro que es así os lo juro y luego al final va el tío en general casi todos y dice por ser tú y porque estás viendo este webinar después de una hora y media de webinar te dice estos 10.000 euros de valor por ser tú los reduzco a 900 todavía esperas un poquito más y al final los 900 dicen pero estos días solamente dos días por haber asistido te lo dejo en 400 es brutal pero ahí no acaba no acaba el tema seguramente evidentemente en el webinar de estos programas webinar jam y todos estos que os he dicho te da la opción de adquirir el curso pero ya y ya entras pues en el pago y bueno de santas pascuas has caído en su trampa no pero aún así la técnica consiste en seguir hacer un seguimiento con unos mails automatizados que son más largos que un día sin pan y son más pesados que un polvorón en el desierto estos mails te siguen persiguiendo con querido juanjo ahora por ser tú accederás a mi grupo personal de facebook y a mi grupo privado de saber qué y te dejo el curso por 350 quedan dos plazas bueno pues la verdad es que la concatenación de emails está más que pensado está automatizado y todo está incluso él dice te regalarte la plantilla pues bien yo no sé si con estos cursos aprendes lo que realmente te dicen a ser millonario con con un simple webinar automatizado pero lo cierto es que habrá panfilos que estoy casi seguro no seguro que los van a comprar tener cuidado poned criterio y no os fiéis mucho de los webinars todo a 100 de que veis por ahí os lo digo yo seguimos en este canal me voy a pasar al dober one nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao un momento antes de despedirme quería que os apuntarais a mi webinar si no lo hacéis de todas maneras sí que podéis consultar estos dos vídeos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego un saludo chao